Hola Segundo, ¿cómo estamos? Chicas, chicos, bien Vayan por unos audífonos, ¿sale? Este es el trabajo final ¿Sale? Esta es la pista La última pista de esta canción ¿Sale, chicos? Vayan por unos audífonos Lo que quiero que graben solamente es su flauta Yo, ustedes van a ver el video Yo los voy a ir dirigiendo, ¿sale? Pero no quiero que se escuche Ni lo que yo les digo Ni tampoco la pista ¿Vale, chicos? Entonces, por favor Échenme la mano con unos audífonos Por favor, para que vean el video Y se graban, ¿sale? Bien, esta es este Yo los voy a ir dirigiendo Por favor, me entregan su pista A más tardar el día domingo A la hora que quieran, ¿sale? Para que yo el lunes empiece a trabajar la edición Ya del multiclip ¿Sale? Como la vez pasada ¿Ok? Entonces, este es el intro Dejamos que avance Regresen el video a esta parte si quieren ¿Sale? Por favor, mándenmelo cuando ya esté practicado Por favor, ¿sale? Que ya esté bien practicado Ya me lo mandan, ¿vale? Este es el intro Bien, yo preparo uno Dos Tres Empezamos con re agudo Cuatro Bien, un error ciro por ahí Esperamos Volvemos a repetir todo esto ¿Sale? Va Bien Va el solo te pido Sol, sol Va Dice Va Y ya ¿Sale? Pasamos al verso otra vez Va Esperamos Uno Dos Tres Cuatro Va Verso Va Repetimos otra vez el verso ¿Vale? Dos Tres Dos Tres Escuchamos Va Viene el sol Tres Va Sol Va Otras Tres Cuatro Vezes más Esto Va Va Bien Otra vez Va Otra vez Va 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 Una vez más Va Y Se acabó chicos ¿Sale? Bien Recuerden Hasta que esté esto bien practicado Me lo mandan ¿Sale? Y Solamente se graban con sus audífonos y su flauta ¿Sale chicas? Chicos Espero sus evidencias Por favor Ya es el último video que mandamos Y ya yo me pongo a editarlo ¿Vale? Cuídense mucho Bye